Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, la pregunta es vital para comenzar este video. ¿Será la tercera pelea entre Nate Diaz y Conor McGregor una de esas peleas que nunca veremos? ¿Una de esas peleas legendarias que esperábamos ver en algún momento y que se escaparon así? ¿Con el paso del tiempo y las circunstancias? Tanta gente quedó pendiente de una trilogía. Tanta gente quedó pendiente de ver por tercera vez a Conor McGregor y Nate Diaz. Ahora parece algo lejano. Pero cuando pase el tiempo y volteemos la cara y miremos lo que quedó sin hacer, nos vamos a lamentar todos por no haber visto una tercera vez a Conor McGregor y Nate Diaz. Lo digo esto porque hasta el propio Kansachi Maef es fanático de ver esta pelea. Yo les comentaba una vez que la pelea de Conor McGregor y José Aldo fue vital. Vital fue como una centella que recorrió el cuerpo de Kansachi Maef. Y en varias ocasiones Chimaef ha dicho que esa pelea en específico es la que le hizo tracerse como meta llegar a la UFC. Esa pelea magna entre José Aldo y McGregor con ese desenlace que nadie esperaba tan pronto ese knockout, pues hoy es la que ha hecho que Chimaef esté donde está. Pero él y Chimaef es un tipo bastante duro en lo que habla, bastante a veces ofensivo, bastante cínico. Pero cuando yo escuchaba lo que dijo Chimaef, le veía cierta sinceridad. Y por un momento se quitó esa careta de lobo y dijo, ¿sabes qué? Yo disfruté las dos peleas esas. Yo los admiraba en ese momento. La primera pelea me encantó, la segunda me gustó más. Después que peleé conmigo, lo que más yo quiero ver es una trilogía entre Conor McGregor y Nate Diaz. Lo han dicho tanta gente, hasta el propio Dinahuay lo ha dicho. Pero evidentemente los datos, los hechos, las realidades se amontonan en contra de esta posibilidad. Hay tantas peleas que quisimos ver en algún momento y nos quedamos con ganas. ¿Será esta una de ellas? Hace poco Nate Diaz dijo que no, que es muy probable que se dé. Que en algún momento volverá a suceder. Y puede que sí, puede que sí. No descartemos del todo el hecho de que la UFC pueda darle una pelea más, un contrato único a Nate Diaz. Después de todo, yo quiero dejar bien en claro esto. Nate Diaz se está retirando de la UFC, pero no se está retirando de los deportes de combate. El mismo ha dicho en varias ocasiones que va a boxear. Y ahora va a comenzar esta compañía donde va a tener varios eventos. Va a tener eventos de boxeo, va a tener eventos de grappling, va a tener eventos de Jiu Jitsu solamente. Va a tener eventos de artes marciales mixtas. Y esta compañía no va a interferir para nada en el futuro de Nate Diaz. Nate Diaz ha dicho que sí, que esta trilogía viene. Pero por supuesto, eso es un deseo a los Nate Diaz. Y con Nate Diaz hay que tomar todo con un grano de sal. Con pinzas. Porque al final estamos hablando de una personalidad única y muy peculiar. Básicamente, no se puede hablar de la UFC en los últimos 10 años sin mencionar esas dos peleas. La primera sobre todo, una pelea que él tomó con muy pocos días de antelación y que produjo una de las grandes sorpresas en un momento en que Conor McGregor parecía imbatible. La segunda pelea fue más dura, más sangrienta. Ambos terminaron en pie. Y ambos también regalaron una noche inolvidable. Desde ese momento, se habló siempre de la posibilidad de una tercera. Pero el tiempo fue pasando. Cada cual fue tomando un rumbo diferente. McGregor se mantuvo en 155. Nate se mantuvo en 170. Los caminos no volvieron a cruzarse. De cuando en cuando, la conversación cobraba vuelo. De cuando en cuando, la ilusión parecía remontar. Pero siempre pasaba algo que dejaba la pelea en espera. Este, al menos no es el caso de Tony Ferguson y Kavir Nurmagomedov. Esta gente estuvieron cinco veces para pelear. Cinco veces en conferencias de prensa. Cinco veces en entrevistas. Cinco cara a caras. Que no fueron a ninguna parte. Por muchos motivos. Desde un tropiezo con un cable. Hasta una pandemia. Nunca supimos. Que hubiera pasado. Si Tony Ferguson, en otro momento. Otro Tony Ferguson. Hubiera tropezado. Más que con un cable. Con Kavir Nurmagomedov. Tanta gente me decía. Antes de la pelea de Justin Gage. Que el único que puede vencer a Kavir. Es el Kukui. Pero ¿sabes qué? Nos quedamos con las ganas. Desgraciadamente. Cuando pasa algo así. Es como un dolor. Para aquel que ama los deportes de combate. Y espera ver lo mejor contra lo mejor. Es un dolor. Y sí. Así como la pelea entre. El Canelo Álvarez. Y Gennady Golovkin. Que va a ser muy pronto. Llega demorada. Porque sin duda alguna. Es una trilogía que llega demorada. Pero que sigue despertando interés. La pelea entre Conor McGregor. Y Nate Diaz. La tercera. También llegaría. Bastante demorada. Y más que demorada. A destiempo. Pero ¿saben qué? Imagínense que. Dentro de dos años. Y a McGregor le quedan. Dos peleas. Dos peleas. Y yo estoy seguro que era UFC. Hará todo lo posible. Porque un McGregor. Que pierde esas dos peleas. Sigue en la empresa. La UFC. Ustedes no tienen idea. Yo hablaba con una persona. De la empresa. Y me dijo. Tú no tienes idea. De todo lo que hizo esta empresa. Para extender. A Nate Diaz. Y yo le decía. Pero si Nate Diaz viene perdiendo y perdiendo. Y esa persona me decía. No tiene nada que ver. Una cosa es lo deportivo. Y otra cosa es el arrastre. Total. Y brutal. Que tiene Nate Diaz entre el fanático. Y me dijo. Y no creas que van a cortar. Al cucuy. Mientras ellos perciban. Que Tony Ferguson. Sigue teniendo. Ese sello. Entre el público. Lo van a mantener. Al menos un poco. Un tiempo más. Y me dijo así. A Nate Diaz le dieron. Una cantidad de dinero. Enorme. Enorme. Y va a ser uno de los contratos más grandes. De todos los tiempos. Pero Nate dijo que no. Nate dijo que no. Nate les dijo entonces. Para firmarme a mí. Tienen que firmar. A diez amigos míos. Diez personas que trabajan con él en el gimnasio. Y que entrenan con él. Y la UFC lo estuvo pensando. Tanto quería la UFC. Tenían a Nate Diaz. De regreso. Que lo estuvieron contemplando seriamente. En firmar a Nate Diaz. Y a diez guerreros más que entrenan en el gimnasio de los días. Al final no se dio. Pero da la medida de cuánto querían. Tener de vuelta. En contrato nuevo. De cinco o seis peleas. A Nate Diaz. Esa es la fortaleza que tiene Nate Diaz en estos momentos. Así. Van a hacer lo mismo. Con Conor McGregor. Y ya veremos. Cuando Conor McGregor termine esas dos peleas. Qué es lo que va a hacer. Pero incluso. Incluso con Conor McGregor. Con dos derrotas. Incluso con un Nate Diaz que se va ahora. Que probablemente se vaya con una derrota. Contra Chimaev. No descarten. Que bajo el sello de la UFC. Veamos la trilogía. De McGregor. Y Nate Diaz. Ojalá. Que no se convierte en una de esas peleas malditas. Que nos quedamos con las ganas de ver. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Veremos algún día? A McGregor. ¿Y Nate Diaz? Si hasta Nate Diaz. Dice que sí. ¿Y si Chimaev? Dice que sí. ¿Y Denaguay dice que sí? ¿Quién sabe? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. En tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like. Si te gustó. Compártelo. Y si no estás suscrito. No quitas el tiempo. Y súmate a la familia.